Samsung comienza un nuevo año sabiendo que 2014 ha sido difícil para ellos. Esta transformación empieza redefiniendo la gama media y lo hace con el Samsung Galaxy A3 y A5. Este último lo hemos podido probar en Las Vegas y la primera sensación que da cuando lo tenemos en mano es la de tener con nosotros una versión de un teléfono que ya conocimos y analizamos en Chattaca. Se trata del Samsung Galaxy Alpha. Con un cuerpo de aluminio que en mano luce muy bien, la pantalla del A5 es de 5 pulgadas y tiene una resolución 720p, un panel AMOLED que una vez más logra cautivar con colores vibrantes pero que si nos fijamos en los detalles podemos observar una temperatura algo fría y azulada. La capa de software se mantiene con pocos cambios y el aspecto es el que hemos visto a lo largo de 2014 en los terminales tope de gama con TouchWiz. Los principales cambios los encontramos en la cámara con nuevos modos para hacer fotos. Ahora podremos crear GIF animados combinando fotografías o maquillarnos virtualmente para aparecer mejor en los selfies. La primera impresión que nos deja el A5 es que Samsung ha mejorado mucho su gama media frente a lo que venía presentando en años anteriores. Eso sí, sus casi 400 euros de precio serán una contrapartida para competir con otros terminales de esta liga donde cada vez más se ajusta el precio para acabar llegando a nuestras manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!